Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo Kaze Responde Tenía un montón de ganas de volver a esta serie y mucha gente dirá Pepe, pero Kaze, ¿cómo puedes subir esto teniendo que subir el análisis de Rin? El análisis de Jiraiya, el análisis de Itachi Gaiden Ya lo sé gente, pero me apetecía muchísimo, muchísimo, muchísimo hacer este vídeo Me encanta esta sección, sabéis que es algo que me encanta Y a pesar de que es algo que suelo dejar de lado, muchas veces porque se repiten las preguntas Hay mucha gente que a lo mejor se pasa al vídeo, yo que sé, al Kaze Responde 7 Y no se ha visto todos los anteriores Entonces hace preguntas que respondí en el 1 o en el 2 Esto es algo que realmente no se puede evitar porque siempre dices lo típico, ¿no? Eso lo respondí en el anterior, pero bueno, es lo que hay Básicamente siempre os animaré a que si os apetece ver esta serie, si os gusta, si os interesa mi opinión Mis anécdotas, mis respuestas a ciertas preguntas Que vayáis a ver todos los capítulos de esta serie Que actualmente lo que voy a hacer va a ser ponerlos en oculto Este va a ser el único Kaze Responde que esté activo, por así decir Y a partir de este pues empezaré a responder todas las preguntas que me dejéis en los comentarios Podéis preguntar sobre lo que queráis Sobre absolutamente lo que queráis Así que no dudéis, tenéis abajo la cajita de comentarios Poned el hashtag Kaze Responde Y la pregunta que queráis que sea respondida y puede ser respondida en el próximo vídeo o quizá en vídeos más adelante No sé cuántas veces al mes haré esta sección, quizá una, quizá dos, no lo sé Eso dependerá de vuestro apoyo, pero sí que es cierto que es algo que tiene fecha de caducidad, ¿no? Si lo haces muchísimo a la larga vas a quedarte sin preguntas así que tampoco quiero quemar la serie Pero básicamente es algo que sabéis que me encanta Así que intentaré mantenerlo en el tiempo Hoy voy a estar respondiendo preguntas que me dejasteis en Twitter Tenéis abajo el Twitter en la descripción Que también os recomiendo seguirme por ahí Básicamente porque ahí es donde suelo postear todas las cosas que pasan Si es que no subo vídeos, si es que subo un vídeo especial, si es que hago directo, etc Básicamente es importante seguirme por Twitter Y nada, hoy estaré respondiendo esas preguntas Pero las siguientes las cogeré de los comentarios de este vídeo Y no me enrollo más, vamos a empezar ya Seguramente estéis viendo de fondo el X9 Striker, vaya Empezamos con la primera pregunta Y la primera pregunta es de Pablo, que nos dice lo siguiente Me parece una pregunta interesante justo por lo que pasó Que ahora básicamente os explicaré qué es lo que pasó ¿Qué opinas de la toxicidad en internet? Así como aquellos que van de subidos, entre comillas Y por si ya contestaste, que bueno, también contestaré eso Me pregunta que si en estos 2-3 años que llevo subiendo vídeos a YouTube He pensado en dejarlo o me he sentido frustrado alguna vez Pues para empezar, muchas gracias por tu pregunta Pablo Y por si alguien no se enteró de lo que pasó Básicamente yo cuando termino de hacer un directo en Twitch Siempre hago un hosteo Por si alguien no sabe lo que es un hosteo Y por cierto, por si alguien no sabe que hago directos en Twitch Hago directos todos los martes, todos los jueves y todos los domingos Gracias, aparte de que estas semanas estoy haciendo más Por el tema del ser aniversario Momentos spam acabado Tenéis abajo también el enlace en la descripción No cuesta nada dejarle un follow porque es totalmente gratis Si tenéis Twitch Prime tenéis también suscripciones gratis De nuevo, Momentos spam se acabó Pero básicamente siempre hago host ¿Qué es un host? Tú en Twitch, o en directo básicamente Sí, en Twitch realmente Cuando terminas un directo Tú tienes una serie de viewers Tú tienes a lo mejor 100, 150, 200 viewers Pues tienes la opción de esos 200 viewers Pasárselos a otra persona Esto muchísima gente lo utiliza para hostear amigos Yo muchas veces lo hago Y también muchas otras personas Lo utilizan para darle visibilidad A gente que está empezando O a gente que tiene muy poquitos viewers Y realmente cree que se esfuerza Yo normalmente lo que hago es hostear a una persona A no ser que haya algún colega mío conectado Como Bestior, como Simmons, como Carrie, etcétera Pues básicamente hosteo normalmente A gente que esté jugando algo de Naruto Suelo buscar, filtro por Naruto Y normalmente hay gente jugando al Shinobi Striker Y alguna vez que otra hay gente jugando al Storm Que es así como conocí a algunos de Algunos de las personas que más hosteo normalmente Pero básicamente Suelo hostear a una persona Y ese día vi a una persona jugando al Shinobi Striker Que repito, es el juego que estaréis viendo por ahí de fondo Vi a una persona que estaba jugando al Shinobi Striker Y que era española Que eso es algo que no suele pasar Con lo cual decidí darle el host a esa persona ¿Y qué pasó? Que me insultó Me insultó bastante fuerte Me dijo que... No sé, me insultó bastante La cosa es que el vídeo está por el Twitter de Carrie No sé, porque fue baneado No sé si fue con el Twitter de Carrie original O con el Twitter de Carrie post-baneo Pero bueno, sin más Eso quedó en un momento incómodo Y no dejaré de hacer host por ello Pero básicamente ¿Qué opino de esa gente? Pues que tiene un par de... No voy a decirlo Inmaduros Críos que simplemente no tienen ningún tipo de respeto por nada Y que no agradecen nada Pero bueno Eso... Nos vamos a encontrar con personas así muchísimo Durante nuestra vida, por desgracia Así que lo que tenemos que hacer es tomárnoslo con filosofía Obviamente, sí Me puse por Twitter a decir Que no recomiendo ni muchísimo menos el canal de ese chaval Porque al fin y al cabo le hice host Y muchas personas pueden pensar Que es porque me cae bien O porque me parece bien lo que hizo Y ni mucho menos Así que nada Es lo que hay A veces te tienes que encontrar con personas así Y que si en algún momento me he frustrado O he pensado en dejarlo Sinceramente no Yo sabía donde me metía La comunidad de Naruto Siempre lo he dicho Va a ser pequeñita La comunidad española de Naruto Va a ser pequeñita Y la comunidad española de Naruto De un juego de móvil Va a ser aún más pequeñita Yo siempre me metí en ese nicho de mercado Muy, muy, muy pequeñito En el cual pues Hay poquita gente Es lo que hay Hay poquita gente que le juega al juego de Naruto Y hay poquita gente que quiera ver vídeos Sobre un juego de Naruto Es lo que hay Siempre he querido ampliar un poquito mis horizontes A otro tipo de contenido También quizá relacionado con el mundo de Naruto Etcétera Pero es algo que ya Será Está a largo plazo supongo Porque tengo mucho lío este verano Sobre todo Así que ya veremos Si podemos ampliarlo más adelante Pero de nuevo Muchas gracias Pablo Por tus preguntas De momento no creo que haya intentado O querido dejar YouTube En ningún momento De nuevo Sabía donde No estoy frustrado Por haber crecido relativamente poco O lo que sea No sé Son casi 3000 personas Las que están suscritas Acá en YouTube Que es una cosa increíble O sea Increíble Así que no No tengo ningún tipo de queja Pero bueno Nos pasamos con la siguiente pregunta Que va un poco relacionada Una pregunta de Adam Que dice ¿Consideras que has tenido una buena evolución Desde que empezaste en YouTube? ¿Y qué ha sido lo mejor que te ha pasado Desde que llegaste a YouTube? Básicamente Pues la respuesta de Que sí he tenido una buena evolución Ya os digo Son 3 años 15.000 suscriptores Eso para mucha gente 15.000 Ojalá 13.000 Eso para mucha gente Será un fracaso Y realmente Supongo que Para los números A los que se están acostumbrados A llegar La gente realmente buena Pues es un fracaso ¿No? 3 años Solo 12.000 13.000 suscriptores Es poquito Pero bueno Ya os digo No tenía intención de llegar a más Entiendo que a lo que estoy haciendo Es algo a lo que Va a llegar O va a gustar A muy poquita gente Podría buscar un juego viral Podría buscar algo Pero bueno No es mi estilo Al menos de momento Quizá algún día Pero bueno Es lo que hay Así que Que sí Que casi lo mejor Que he encontrado O que me ha pasado Desde que llego a YouTube Yo he encontrado colegas Me he hecho muy buenos amigos He recuperado amistades Desde hace tiempo Creo que eso bueno Ya son más por casualidades de la vida Pero ha sido al fin y al cabo Gracias a YouTube Me he hecho muchos amigos Sí que es cierto que He encontrado otra cosa Fuera de YouTube Que son los directos en Twitch Que es algo que me encanta Siempre lo he dicho A mí el formato Que más me gusta Es el directo Por esto Porque a mí lo que me gusta Es contestar vuestras preguntas Hablar de cosas Hablar de las cosas Que me queráis preguntar Que me pedáis opinión Tenerla vuestra en el chat Ir mirando los puntos buenos Y los puntos malos De ciertas cosas Y básicamente es eso El feedback Y es algo que me ha encantado Y eso lo he conocido A raíz de YouTube Al fin y al cabo Así que Sí más Básicamente supongo que eso Las amistades Un nuevo hobby Que me ha encantado Que es el tema Hacer directos Y supongo que también Pues no lo vamos a mentir El dinero que he ido Consiguiendo De este hobby Al fin y al cabo Ha sido poquito Pero últimamente Ha sido bastante Gracias a la gente Que se suscribe a los directos En Twitch Así que Es algo también Que hay que tener en cuenta Que agradezco muchísimo Porque gracias a esas personas Pues me he podido comprar Una Switch Me he podido comprar Cosas Me he podido comprar Algún que otro juego Y es algo que Vamos O sea Estaré eternamente agradecido Porque es increíble El apoyo que me da la gente Por ahí Como Es increíble como La gente que Que de verdad Que con la que hablo Todos los días Es Tan Tan buena persona Tan buena persona No sé No sé cómo explicar Ese 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 sentimiento Sino que Le gusta tanto mi contenido Como para apoyarlo Incluso económicamente En muchos casos De verdad que Es algo muy bonito Sinceramente Así que Nada Dejamos este tema a un lado Y muchas gracias por tu pregunta Dada La siguiente pregunta Es de Garesk Isa Que la pregunta Es la siguiente ¿Qué hace el próximo año Cuando crees que será aniversario? Pregunta meme Como de costumbre Pero luego viene con la pregunta real ¿Qué hace por qué crees que los desarrolladores No son más apegados a los fans? Me explico ¿Por qué no abrir un canal de YouTube? Un canal YouTube O la plataforma que sea Y mostrar los avances O ellos jugando Esto es algo que me encantó Porque estuve viendo Obviamente a Carrie Que sabéis que es una persona Que me he hecho muy colega de él A raíz de esto de YouTube Para mí es un muy 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 buen amigo Básicamente Cuando salió el aniversario Del Beachy Brave Souls Me gustó mucho el formato Porque Lo que hacen los señores de KeyLab Es hacer un directo 4 o 5 desarrolladores En los cuales Muestran las cosas Que están saliendo Muestran cosas en game Muestran los eventos Muestran las novedades Y básicamente Es un evento como Muy pequeñito Eran 5 personas delante de una mesa Pero comentaban las cosas Se ponían un vídeo Hablaban No sé Me parece muy chulo Me pareció muy pero que muy chulo Y que no hagan algo así Con el Naruto Que no hagan algo así Como en el Dokkan Que creo que es algo Que sí que van a hacer Por ejemplo En el evento de 300 millones De descargas No sé Yo creo que es algo Desaprovechado Creo que crear Crear hype En tus seguidores O en los jugadores De tu juego Es algo imprescindible Y creo que es algo Que deberían hacer No lo hacen de momento Espero que algún día lo hagan Sinceramente no creo que lo hagan En un juego como El Naruto Blazing No sé por qué No parece que no le tengan Mucho cariño la verdad Pero bueno Es algo que No entiendo por qué no lo hacen Porque es perder dinero Al igual que el tema Del fanservice Y todo lo demás Es algo que No lo entiendo Vaya Pero bueno Muchas gracias por tu pregunta Isa Muchas muchas gracias Si pudieras utilizar Un solo Jutsu Del universo Shinobi ¿Cuál sería Y cómo lo usarías En tu canal? ¿Cómo lo usaría En mi canal? La verdad es que Esa pregunta es extraña Pero tengo muy claro Cuál sería Yo siempre he pensado Que si tuviese algún superpoder Sería siempre 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 La teletransportación Y teniendo en cuenta Que Minato Es mi personaje favorito De Naruto Cogería 100% El Hirais 100% O sea No tendría Ningún tipo de duda Sería El dios Del trueno volador Me encanta Y me da mucha pereza Ir a sitios Me da Incluso me da En ciertos momentos Me da incluso ansiedad Si es un sitio Que está muy lejos Y demás O sea Que sería algo Que me encantaría Me encantaría Básicamente Teleport Coge Ni lo piensas Pum A volar Y ya está Y llegas al sitio Donde quieres ir Si que es cierto Que tendrías que haber estado antes Y marcarlo con un kunai Etcétera Pero bueno Con la velocidad que tiene este tío Que vaya tirando kunais Y ya está Va a llegar muy rápido Así que Hiraisin ¿Y cómo lo utilizaría En mi canal de Youtube? Pues no lo sé Es una pregunta muy rara Para presentar Aparecería con un kunai O algo por el estilo Aparecería de la nada Supongo que algo así Sin más Curioso Curiosa pregunta Me llama mucho la atención Pero bueno Hasta aquí Muchas gracias Alemaigo Por esa pedazo de pregunta Nos pasamos con la siguiente La siguiente pregunta es de Underline Lo siento por los sumos de aniversario Que tuvimos contigo De verdad que lo siento muchísimo Aún tengo trauma O sea Estoy sufriendo por lo que pasó Y me pregunta lo siguiente ¿Cuándo volverá a subir Pokémon con Carry? Esto es algo que Me preguntáis muchísimas veces Y es algo que Escapa un poco a nuestro control Obviamente somos dos personas Que a pesar de las apariencias Estamos bastante ocupadas Y que es cierto que Lo he dicho muchísimas veces El tema de hacer vídeos Hacer directos y todo lo demás Yo pensaba que era algo Que no llevaba ningún tipo de trabajo Y sin quererlo ni beberlo Te plantas en una jornada A lo mejor No de 8 horas diarias Porque ni de broma Quizá algunas personas Que se lo tomen más en serio Obviamente sí Pero de tus 5 o 6 horas En preparar un vídeo Editarlo En buscar información Etcétera Y luego quizá Hacer algún directito también Pues básicamente Se te van Se te van volando Y es algo que Los dos hacemos Y es algo que los dos Tenemos que compatibilizar Con grabar El uno con el otro En un momento en el que Los dos estemos libres Es complicado Es bastante Bastante complicado Cuando obviamente los dos Al menos hasta el momento Los dos hemos estado estudiando Es algo que queremos hacer Y que en el momento Que podamos empezar a hacerlo No os preocupéis Que seguiremos con ello Y además Me pregunta Una pregunta extra ¿Tendrías una tercera pareja Simultánea? Ya se cuenta Carrie y tu novia Entiendo que Se referirá Que si No sé No sé si es una pregunta De broma O si será una pregunta Realmente seria Me la tomaré como una pregunta Realmente seria Y que si Como si tendría Una pareja extra Como si estoy a favor De la poligamia Que pienso que la poligamia Es buena O que si la practicaría Y no No es algo que me guste No Personalmente Cada uno que haga lo que quiera Siempre respetaré Cada uno que haga lo que quiera Como si quieres tener 40 parejas Mientras os respetéis Los unos a los otros Y todos tengáis claro Que eso es lo que queréis Adelante Pero yo Siempre Siempre he pensado Que Quieres a una persona Y con esa persona Es con la que quiero estar No necesito a nadie más Así que no No necesito a nadie más Tengo a mi novia Y tengo a Carrie Así que No necesito a nadie más Ya lo sabéis Así que nada Pasamos con la siguiente pregunta Muchas gracias Anderline Y de nuevo Lo siento por tu estampada En los sumos De Simmons Un gran creador de contenido de Doca Nos lo recomiendo 100% Me pregunta ¿Cuál es tu objetivo A corto o medio plazo en la vida? Tanto ámbito profesional Como ámbito youtuberil Y personal Esto es una pregunta muy Muy ¿Cómo decirlo? Muy seria, ¿no? Corto o medio plazo Corto o medio plazo Ni siquiera largo plazo Pues a ver Yo he terminado ya la carrera Corto plazo Buscar trabajo Barra opositar Porque buscar trabajo Es tan sencillo Como coger los colegios Porque Quien no lo sepa Acabo de terminar la carrera De magisterio Ya soy profesor De primaria Puedo dar las clases Si queréis algunos Pero básicamente Es eso Quiero Me gustaría buscar trabajo Pero si que es cierto Que para eso Dependes un poco De que te cojan Porque si Porque experiencia Obviamente tengo cero Así que también está La otra opción Que es la de opositar Que eso es algo Que da un poco más de miedo Porque son exámenes Bastante Bastante Complicados Y en muchas ocasiones Incluso si los apruebas No consigues plaza Y si consigues plaza Muchas veces es muy lejos De donde vives Pero es lo que hay Hay que enfrentarse Al mundo real Hay que enfrentarse Al mundo adulto Por desgracia Así que Tocará pringar Y tocará Una de dos Primero buscar trabajo Si consigo trabajo Perfecto Aunque bueno Estoy en lista de espera Para entrar a un master Que sería la primera opción De todas Y en el caso De no entrar en el master Buscar trabajo Y en el caso De no encontrar trabajo Plantearme las oposiciones Que es algo que Pues da bastante miedo Pero bueno Es lo que hay Así que sin más Ese sería Mi objetivo a corto o medio plazo Personalmente Lo haré un youtube profesional Y en ámbito youtuberil Sin más No creo que vaya Lo mismo de antes No creo que vaya a llegar A mucha más gente De la que he llegado Al menos si me limito En el contenido A solo Naruto Blazing Es algo que quiero Seguir aumentando Pero no busco En ningún caso Si va por ahí la pregunta En ningún caso Aspiro O quiero vivir de esto Obviamente querer Como querer Mola un huevo Porque mola muchísimo O sea Molaría muchísimo Que el meme de vivir de Naruto Se hiciese realidad Mucha gente dice Vives de Naruto Debes hacer solo directos De Naruto Solo vídeos de Naruto Pero no es así No es así por desgracia Ojalá Ojalá porque por hablar De unos ninjas dibujados Pudiese vivir Pero ni mucho Ni mucho menos Así que Soy muy realista En este aspecto Es algo que lo hago Como hobby Que me gusta muchísimo Y bueno Cuanta más gente venga Pues mejor Y sin más Si no viene más gente Pues también Igual de bien Porque es algo que me encanta Hablar de Naruto Y no tengo ningún tipo De motivación extra De Es que quiero No trabajar en mi vida De lo que he estudiado Simplemente quiero Hablar de mis cosas Y jugar a videojuegos No De momento no Quizá algún día Quizá algún día Ojalá Pero bueno También es algo Que he estudiado Para ser maestro Y quiero ser maestro No tengo ningún tipo De duda Seguiría trabajando De maestro Incluso si ganase Muchísima pasta de aquí Cosa que dudo Que ocurra nunca Así que nada Muchas gracias Por tu pregunta Nos pasamos con la siguiente ¿Cambiarías algún aspecto De tu canal? ¿Qué contenido te gustaría meter? Pero no lo haces Por miedo al rechazo Muchas gracias De Nibli Por esa pedazo de pregunta Me gusta mucho Porque es algo que De lo que estamos hablando Realmente muchas preguntas Están relacionadas Esto obviamente Mucho va a tener que ver Con el tema de YouTube Y sí Es algo que quiero hacer Hay muchos vídeos Siempre Me encierro mucho En el mundo de Naruto Quizá Pero hay muchos formatos De vídeo que me gustan Muchísimo del mundo de Naruto Que sobre todo Lo he visto en En youtubers En creadores de contenido Latinoamericanos Me dicen Dai Dash and Stone Har Har Jero Son personas que me gustan mucho Porque siempre he consumido Sus vídeos Y hablan siempre de Naruto Bueno Muchas veces más Están hablando De otro tipo de animes Pero sobre todo Se han especializado Por así decir En Naruto Y es algo que me gusta Y es algo que me gustaría hacer Hablar de Naruto Hablar del anime Hablar de los momentos Que a mi han gustado Hablar de la evolución De algún personaje Que eso es algo que hace Dai Que me encanta Dudo que Dai Llegase a ver este vídeo Dudo que No sé Que ese tipo de personas De las que he mencionado Al principio Llegasen a ver este vídeo Pero me encanta lo que hace Me encanta Y me gustaría hacer algo similar Porque a mi también Porque a mi también Me encanta hablar de Naruto Creo que se nota Y no sé Pero bueno De momento no sé si lo meteré No por miedo al rechazo Sino porque Porque no me da la vida Para más De nuevo Parece que no hagamos nada Pero estoy hasta arriba de curro Así que no lo sé En algún momento Espero poder meterlo Muchas gracias Snigli Por tu pregunta Y pasamos con la siguiente E imagino que será la última Porque si no el vídeo Se va a alargar muchísimo Vamos allá Y vamos con la última pregunta Obviamente Hay un montón más Pero un montón más De nuevo Si has comentado en este tweet Que puse hace ya Creo que fueron Varias semanas Quizá un par de semanas Y no está tu pregunta En este vídeo Déjala en los comentarios Porque no la he cogido Simplemente porque No se puede hacer el vídeo más largo Pero en algún momento Seguramente pueda coger tu pregunta Así que De nuevo Estará en la descripción Bueno en la descripción no En los comentarios Puedes poner la pregunta que tú quieras Pero hoy voy a cerrar Con una que me ha gustado muchísimo Me ha llamado muchísimo la atención Porque es algo que Que bueno Quizá algún día cuente más en profundidad Aunque es algo más personal Así que no sé si lo llegaré a hacer Que es una pregunta Que me ha dejado Anthony Que es ¿Qué consideras que ha sido ¿Cuál consideras que ha sido Tu mejor logro en la vida? ¿Y qué es lo peor Que te ha pasado Y has superado? He de decir Vamos a empezar Supongo con el tema Del mayor logro en la vida Que no podría decir Ninguno en particular Realmente No sabría decir Porque hasta ahora Todo lo que he hecho Ha sido lo que se supone Que hay que hacer Estudiar Estudiar primaria Estudiar secundaria Estudiar bachillerato Estudiar una carrera Terminar una carrera Así que supongo Que si tuviese que decir Un logro que Que me ha costado Conseguir Supongo que habría sido Conseguir esa carrera Pero ha habido Cosas entre medias Que también he estudiado Que me han costado Bastante más Y que me han llevado A sufrir bastante A tener bastantes problemas De ansiedad Que viene relacionado Con la siguiente pregunta Así que Lo contaré un poquito Como esto Yo he tenido bastantes Problemas de ansiedad Relacionados con Bueno Esto es algo que No quiero hablar mucho Del tema Pero al fin y al cabo He tenido bastantes Problemas de ansiedad Incluso llegando al punto De no querer salir de casa En bastante tiempo Pero esto es algo Contra lo que he tenido Que luchar Y que a día de hoy Estoy bastante mejor No bien Pero bastante mejor Y que estoy muy contento Del progreso que he tenido Así que Supongo que ese sería El mayor miedo O el mayor El mayor Problema Al que me he enfrentado Y que he superado Repito Aún sigo con problemas Pero bueno Es lo que hay Pero básicamente Esto me pasó Durante Me empezó a pasar Durante una etapa estudiantil En la que estaba estudiando Otafad Que para quien no lo sepa Es técnico animador De actividades físicas Y deportivas Que es titulación Deportiva Superior Y en esta titulación Está socorrismo Yo pensaba Que sabía nadar En primero estaba natación Y en segundo estaba socorrismo Yo pensaba Que sabía nadar No sabía nadar Yo sabía Sobrevivir en el agua Eso no era nadar Y lo pasé muy mal Lo pasé muy 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 mal Y más allá de Haberme sacado una carrera Que obviamente reconozco Que es algo A pesar de que el meme Magisterio Madre mía Hacéis collares de macarrones Jugáis con plastilina Wow Yo también me saco una carrera así Ni mucho menos Pero bueno A pesar de eso Sacar una carrera es muy importante Pero yo Tomaría mucho más El tema de Haberme sacado Esa titulación superior De deportes Aunque a día de hoy Ya sabéis que estoy Gordo y orondo Estoy intentando remediar eso Pero bueno Estoy mucho más contento Por haber terminado eso Que por haber terminado la carrera Porque fue en un momento Muy malo para mí Tenía muchísima ansiedad Muchísima Muchísima ansiedad Y el hecho de Intentar Pasar las pruebas de natación Pasar las pruebas de socorrismo Y ver que no podía Era más presión Y más presión Y más presión Y al final lo conseguí Pasándolo muy mal Repito También me llevó A tener momentos muy malos Pero al mismo tiempo Cuando lo conseguí Fue como Podías hacerlo Y repito Para muchas personas Va a ser igual Cuando te puedas enfrentar a algo Te plantees Que no puedes hacer algo Yo no sabía nadar Y me di cuenta Y me di cuenta Yo sabía flotar Y cuando tenías que hacer 25 metros bajo el agua Sacar a una persona en el agua Y arrastrar a otros 25 metros Dices Uff No puedo Suspendí esa prueba una vez Suspendí esa prueba otra vez Suspendí esa prueba otra vez Pero al final la acabé aprobando Y en el mismo año Todo en el mismo año Y fue Para mí increíble Increíble de verdad Así que nada Aquí se va a cerrar el vídeo Con esta Bonita anécdota Es muy bonito Quizá demasiado Mr. Wonderful Lucha por tus sueños Y lo conseguirás No pero Curra por lo que te gusta Yo quería hacer eso Y lo pasé muy mal Pero muy 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 mal De hecho Mucho de Mucho de Mucha Mucho de mi ansiedad Posiblemente venga de ahí De haber peleado Tanto ahí Que me sobrepasé Pero lo conseguí Y estoy orgulloso de ello Estoy muy muy orgulloso de ello Soy socorrista Pasé de no saber nada A ser socorrista Puedo sacaros del agua Y salvaros la vida No hay boca a bocas Pero bueno Nos enseñaron que hacer boca a boca No está bien Así que nada más gente Espero que os haya gustado El vídeo De nuevo Dejad vuestras preguntas En los comentarios Estaré abierto a hacer Cualquier tipo de respuesta Obviamente siempre me guardaré El derecho de decir Esto no lo respondo Porque siempre habrá Preguntas más personales Pero ya habéis visto Que no tengo ningún tipo de miedo A responder ciertas preguntitas Que me vayáis dejando Así que nada Muchas muchas gracias Nos vemos en el próximo Cácer Responde